Hola a todos. En esta ocasión vengo a hablar de un personaje de un mod de Friday Night Funkin muy interesante en este caso, Mr. Trololó, así que comencemos con este vídeo. Mr. Trololó proviene del mod conocido como Friday Night Incident en el cual será el antagonista principal. Originalmente está basado en el meme de Trollface, pero en este mod tiene un atuendo destinado para parecerse a Edward Kill, el cual es un cantante fallecido el cual hizo una canción muy famosa que se llama Trololó de ahí el nombre de Mr. Trololó en el mod. En cuanto la apariencia de Mr. Trololó es de una persona humana y de alta que tiene la piel totalmente negra por todo su cuerpo excepto su cara la cual es muy similar a Trollface, su atuendo como ya dije es para parecerse a Edward Kill. Durante Preper estará sudando con una cara de medio preocupado o algo confuso, la verdad no sé cómo decirlo de esta manera pero creo que es algo así. Luego en la canción Evacuate se convertirá en Trollge, debido a que la materia oscura de Trollge toma el control de su cuerpo. En esta apariencia tendrá todo el cuerpo totalmente negro excepto su cara, sus ojos estarán negros y sostendrá un hacha. La historia del mod trata de que Mr. Trololó está limpiando en un lugar, pero luego llega Gilfriand a abrazarlo y este se pone muy feliz de ver a Gilfriand ya que esta es su sobrina en el mod. Luego Gilfriand le presenta a su tío, quien es su novio ya que Boyfriand llegó ahí con unas papas y gaseosa, por lo cual Mr. Trolloló se presenta ante él diciendo que es el tío de Gilfriand y luego les dice que haría para los dos y este decide cantar como en los viejos tiempos, pero esta vez contra Boyfriand así que empiezan a cantar la primera canción. Luego de la primera canción Mr. Trolloló se siente raro pero aún así decide seguir cantando continuando con la segunda canción. Después de la segunda canción Mr. Trolloló se termina sintiendo aún más raro y empieza a vomitar materia oscura, mientras Gilfriand busca ayuda para intentar ayudarlo, pero Mr. Trolloló dice de que nunca había sentido algo así hasta que termina quedando inconsciente. Luego de eso Gilfriand se queda llorando porque Mr. Trolloló quedó inconsciente pero luego despierta esta vez con la mitad de la cara manchada hasta que se le forma una sonrisa malvada porque Trolloló estaba siendo controlado por Trollge, diciendo de que finalmente pudo salir a la luz después de muchos años y saca una hacha para intentar asesinar a la pareja. Luego de la última canción Trollge empezará a perseguir a Boyfriand y Gilfriand pero termina resbalándose con la gaseosa de Boyfriand para luego después Gilfriand esté llamando a su padre en un lugar oscuro con Boyfriand y luego de un rato ella se da cuenta de que la materia oscura proviene del bosque Aurora Woods o algo así la verdad no sé mucho xd pero el punto es que al final supongo que la pareja termina escapando o algo. Bueno esa es la historia resumida. Ahora pasaré con las curiosidades del mod además de datos de la historia para que la entiendan mejor. Este mod es el primer mod que tiene una canción imposible de pasar en la dificultad máxima y en art la cual es evacué y debido a que en la dificultad Trollge las notas irán exageradamente rápido además de que ni con bot play se puede y en art es casi lo mismo pero la diferencia es que la vida se te iba bajando poco a poco aunque en art es posible de ganar pero solo con bot play y también es el primer mod en burlarse del jugador ya que luego de pasarte la canción evacué saldrá un texto diciendo que ganaste hasta que aparece una escena de Don Cangrejo de Bob Sponja diciendo que no ganaste nada y que te largues de aquí. Este es de los mods en tener nuevas mecánicas como muchos otros solo que aquí es muy parecido al mod de Tricky o muchos otros ya que en la canción evacué hay notas de hacha que si las tocas te mueres además de que hay una mecánica única muy similar a la de versus impostor ya que si pierdes una nota en evacué te morirás automáticamente lo cual posiblemente se base en la canción de Fibre el impostor negro de versus impostor donde si fallas una nota te mueres automáticamente o algo así la verdad creo que es así si no corríjanme en los comentarios. La razón por la cual Trololó es el tío de Hilfrién es porque Trololó conoció a Daddy Dress porque ambos fueron cantantes famosos de la década de los 90s y a mediados del 2000 Daddy realizó una gira hacia Rusia el cual era el país natal de Trololó y después de un tiempo se hicieron muy buenos amigos. Trololó visitaba con frecuencia a Daddy Dress cuando él realizaba una preforma en los Estados Unidos pero después del nacimiento de Hilfrién Trololó siendo casi un hermano de Daddy Dress se convirtió en una figura de tío para Hilfrién y como lo haría un tío de la vida real la cuidaría y trataría como a una familia además de que éste recibe a Hilfrién de manera bondadosa como si ya fuera su llave. También por lo que investigue se revela que Trololó también conoció a Daddy en una convención de música rusa en el 2010 pero de ahí en fuera nunca se volvieron a ver más adelante. Shmo y Vick, uno de los trabajadores del mod había lanzado un avance en su canal de YouTube en el cual dirigía el mod a un público diferente. Trololó es el segundo personaje en toser a mitad de una canción, el primero es Garcelo en la canción Nerves. La parte que dije en la trama sobre que Trololó quedó inconsciente en realidad se confirma que Trololó está muerto pero fue revivido por la materia oscura de Trollge y se apodera de su cuerpo haciendo que quede completamente paralizado haciendo que solo pueda ver como Trollge hace cosas horribles básicamente está atrapado y no puede hacer nada más que ver como Trollge hace cosas malvadas como si fueran suyas muy similar al mod de Corrupción en el cual Boyfriend no puede controlar su cuerpo luego de que se haya corrompido en el proceso. El diseño de Trollge en Eracuation está inspirado en un diseño no utilizado de Bangoos creador del mod de Tricky aunque Arturab le pidió permiso para utilizar el diseño para el mod además de que el propio Trololó fue diseñado después de Trollge. El diseño de Trollge que tiene el hacha fue creado por Malicious Bundy el creador de The Blue Balls Incident pero funciona basándose en el diseño de Bangoos. Los apodos que Trololó le da a Hillfriend que son Klubnica y Roza son apodos en ruso que son Rose y Strawberry respectivamente debido a la relación de Hillfriend con el rojo. En la canción Preeper se pueden escuchar leitmotivs de las canciones Never Gonna Give You Up del cantante Rick Astley el cual es conocido por el meme del ringroll de esa canción y también Teikonmi del artista a las cuales son canciones clásicas de memes. Este es de los mods en los cuales Hillfriend en vez de estar asustada está llorando. Bueno amigos eso fue todo por el video de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales aunque ignoren un poquito supongo a Instagram ya que esta no la uso mucho y le agradezco a mi amigo Mega por hacerme estos nuevos renders. Si me olvide de algún detalle díganme en los comentarios. Eso es todo. Hasta la próxima.